Miren señores, básicamente y brevemente, tenemos un problema serio con la sequía. Señores, cuando ustedes ven imágenes satelitales de la República Dominicana, el escenario que se ve es bastante sombrío. Las presas están a unos niveles tan bajos como los que alcanzaron en el año 1997. Creo que las autoridades, cuando uno entra a la página web, tanto de la CAS, del INAPA o de todas las CORAS, a propósito de la visita del ministro Isa, Pabel Isa, que nos estuvo hablando de todos los CORAS, que son los diferentes acueductos que hay en la República Dominicana, que totalizan nueve. Tú entras a la página y no hay ningún tipo de información sobre la sequía. Entonces, a eso tú le añades la gran cantidad de incendios forestales que en este momento están ocurriendo en la República Dominicana. Aquí en la capital, todas las noches, se siente un humo en las casas de los capitaleños. Ese humo proviene ya sea de Yaguate, de Villa Altagracia, de las olas anedañas. Algunos vienen de Duquesa. Hay que ver qué es lo que está ocurriendo con esos incendios. Muchos de esos incendios, yo sé, se provocan de forma natural por el calor, pero la gran mayoría de estos incendios forestales ocurren por la mano humana, la irresponsabilidad. Atención, las autoridades de medio ambiente, qué es lo que pasa. Esta sequía no nos puede poner de rodillas. Tenemos que tener claro, y ahora mismo, los apagones que tenemos ahora mismo, es parte de eso, porque el 7% del sistema eléctrico dominicano, el sistema energético dominicano, depende de las presas. Y las grandes, digamos, acumulaciones de agua son para, número uno, el consumo humano, número dos, para la agricultura, y número tres, para lo que tiene que ver con la electricidad. Pongámosle ojo a esta sequía. Hago un llamado de que seamos lo más responsables posible con el consumo de agua. No desperdiciemos agua. Dele de lava, lava el carro semanalmente. Lávelo cada 15 días, porque nosotros tenemos este problema serio. Ojalá que ya que se acerque el mes de mayo, lleguen esas aguas de mayo, y nos traigan nuevamente vida al sistema pluvial de la República Dominicana, Hansel. Breaking news, breaking news. El abogado, el abogado Carlos Mesa, revela que sería, es posible que se conozca una operación calamar 2.0. Ay, padre. Debido a que el representante de la Federación de Transportistas y del señor Mario Díaz, reveló que pudiese presentarse una nueva acusación bajo a los imputados, ya que en esta ocasión ellos fueron sacados, excluidos de la audiencia, donde se lleva a cabo el conocimiento de la medida de coerción de la operación calamar. El abogado ha manifestado que su salida se debe a que el juzgado ha determinado que la denuncia que ellos plantean no está en la línea de la denuncia presentada por el Ministerio Público y que en tal suerte, pues, no se conjuga de la misma acusación. En ese sentido, vamos a ver si en el día de mañana voy a tratar de ponerme en contacto con el abogado para ver si tenemos mayores informaciones, porque el hecho de que en esta ocasión no haya esa presentación, esa nueva querella de más de cinco querellas paralelas, entre otras acusaciones que se están presentando en ese caso, pues nosotros también tenemos que darle cabida, porque son aspectos medulares de este proceso. Es decir, ya no estamos hablando de cuestiones partidarias, sino que aquí estamos hablando de víctimas que se están querellando. Estamos hablando de las mismas cinco querellas que fueron puestas algunas por las federaciones de transporte que llevaron a que se ha reenviado para hoy el Consejo de la medida de coerción. De hecho, ayer hablábamos de alguna, hay una de Conatra y una de Fenatrado. De hecho, por aquí estuvo Casal, que tenía de aquí una carta que Danilo mandó. La estamos esperando, la estamos esperando, la estamos esperando. Bueno, compañeros, en esta parte del programa, yo quiero referirme... El pueblo que vino aquí dijo que había un acuerdo y que no iba a pasar nada y que ya se estaba arreglado y que Danilo y Hipólito lo resolvieron todo y que ya todo iba así y que Luis se quedaba y que quien iba era fulano. Pero él vino aquí y le lloró una vaina. Hay que poner una sección a Casal con una bola mágica. ¡El adivino de la política! Seguimos. Pero, ¿y qué pasó con eso? No, no, pero él vino aquí. Dijo que había un acuerdo, que ya Hipólito y que se pusieron de acuerdo y que no iba a pasar nada y que Calamar no iba para el partido. Yo veo que es lo que hay una vaina. Bueno, si ustedes deciden que se están matando por hablar, yo lo digo. Dale, Gabriel, dale. Oye, que se están matando por hablar. Mira, el gobierno inauguró la primera etapa de saneamiento de Arroyo Gurabo. Ahí estuvieron el presidente Luis Abinader, Wellington Arnó, que es el director ejecutivo del INAPA. Entregaron el miércoles la primera etapa. Junto a ello hay un complejo deportivo. A propósito de la escasez que hoy tenemos del agua, vemos que se están al fin resolviendo desde el gobierno central esas necesidades históricas que tenía Santiago con el tema del agua. Nuestra enhorabuena al pueblo de Gurabo. De ahí vienen mis abuelos, precisamente. Agua para Gurabo. Agua para Gurabo, señores. Y bueno, tal parece que el moco al pecho seguirá cayendo. Operación Calamar 2.0, Giovanni Díaz. Tal parece que yo... Sí, mañana. El PRM cometió el error de no referirse a las bombas lacrimógenas lanzadas al local del PLD. Como partido, el PRM debió aprovechar su reunión de la Comisión Política y referirse al tema, por demás condenarlo, como lo hizo la Fuerza del Pueblo, como lo hizo el PRD y como lo han hecho muchos ciudadanos. Sobre todo cuando el Partido de la Liberación Dominicana le dio la oportunidad de atribuírselo solo y correctamente a la Policía Nacional. De hecho, el PLD pidió al gobierno la destitución del director de la Policía. Con placerlo o no, ya eso habría que verlo. Pero sí, el PRD debió aprovechar y pronunciarse en contra de esas bombas lacrimógenas, atribuyéndola a quien yo creo que fue que la lanzó por mutus propios, que fue la Policía Nacional. Y no caer en la negación o en el tema de darle larga y que se disluya el tema. Porque si bien es cierto que el tema se está diluyendo y que incluso ya a este momento es fiambre y que usted pudiera entender que este comentario ya no debería ser, pues permítame decirle que no, que sí debe ser. Porque las bombas lacrimógenas lanzadas a la Casa Nacional del PLD, al PRM no haberse desligado, quedan entonces como un crespón de la represión política en estos casos. He dicho, aquí estamos, aquí seguimos. Oye, Hansel, pero la verdad que tú, o sea, tú quieres que el PRM, tú le pides al PRM. Sí, como partido, al PRM, no al gobierno. Tú le pides al PRM, tú le pides al PRM, que haga tema una cosa que no es tema. Hansel, lanzarle bombas lacrimógenas a un partido, a la casa de un partido. 86% de la población está de acuerdo con la cuestión que está haciendo. Fue el país que se robaron. Fue el país que se robaron, hermano. No, yo me salí de ahí porque el país sigue aquí todo. Oye, yo me salgo de aquí. Señores. Para ahí no, ya. Diablo. No, de verdad, a veces, a veces yo siento vergüenza ajena por el ejercicio que en un momento hacemos en este programa. ¿Es verdad? Yo estoy hablando de unas bombas lacrimógenas lanzadas a la Casa Nacional de un partido y ustedes están hablando el disparate de que el 80% está de acuerdo con este caso y de que se robaron el país. Llévatelo ya. Oye, hay que darle la razón obligado a Hansel. No, a mí no. No, a mí no. San Hansel el prudente, santo patrón de los pariguarios. Sácalo, Hansel, del aire a todo. No, vamos a trabajar. Vamos a esperar la hora aquí. Aguanten, aguanten. Vamos a trabajar aquí. Déjame trabajar. No, pero esto no tiene madre. No, como tú aquí, dime. Hansel, el PLD, cuando estaba en el poder, y todos los partidos políticos, y todos los partidos... Con ladrones. No, a ver, no, un momentito. Yo estoy en estrategia política. No, a ver si yo están corruptos. Habla bien de ustedes. Está bien, yo estoy en estrategia. Vergüenza ajena. Pero yo estoy en estrategia política para que te dé la vergüenza del vecino. ¿Qué pasa? Coño, ¿por qué tuvo un brete? El PLD, cuando estuvo en el poder, se caracterizó por algo. ¿Sabe qué decía el presidente de la Cámara de Diputados cuando le preguntaban por los temas nodales que tenían que ver con la población dominicana? Atiéndete el tema, Angeli. Pero dilo. Atiéndete el tema. No, eso era lo que él decía. Camacho. Atiéndete el tema. Eso no es tema. Cada partido pone su tema y cada quien le cae atrás o no. Aquí no hay ningún crepón de ninguna. Hansel, tú estás convirtiendo en represión política una vaina que lo que es... No, porque tú te estás sumando a un coro de represión política. Usted se equivocó. Una vaina que lo que es... Pero señores, ¿y dónde era que este hombre estaba? Pero yo di un comentario ahorita. Pero yo fui el que hice el comentario, que dije que la Operación Calamar no es persecución política. Fui yo que lo dije. No fuiste tú. Yo estoy hablando de las bombas lanzadas al PLD. De las bombas. No traigan el disparate de que persecución política, de que cuando fulano era gobierno, bomba lanzada a un local político. Toda la clase política debe pronunciarse en contra de esa vaina. Es eso que estoy diciendo. No politiquen tanto, cojo yo. Usted está hablando con la boca llena, ¿eh? Yo siento que usted está hablando con la boca llena. Tenga cuidado. Yo siento que él está como... ¿Cómo yo siento? Señores, Leonel Fernández depositó un millón y medio de firma a la Junta. Eh, no. ¿Es durando? No, vamos a trabajar ese tema mañana, porque lo que pasa es... ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué hace mi mundo? No, porque son 500.000 que se quedaron en el PLD. Ese es el mensaje. Pero vamos a trabajarlo mañana. ¿Cómo que se quedaron en el PLD? Los dos millones, se quedan 500 y él tiene la tercera parte. Pero yo quiero plantear algo. ¿Cuál está operando millones? Sí, antes que se nos vaya, como usted está hablando con la boca llena, a mí me gustaría... Angeli, ¿tú estás de acuerdo? Porque yo te vi a ti de acuerdo con lo de Tania Valle, Angeli. Hablando del porciento de la población dominicana, yo espero, Angeli, que tú... Porque yo te vi a ti de... Pero si tú quieres, vamos a esperar mañana. La cuestión chapo. O el viernes. Ah, está bien, mañana. Para hablar de lo de Tania Valle. No, no, no. Que tanto te picó. Lo de Tania es importante hoy, que esa es la vaina de ustedes. Vamos a hablar. Por eso no prende esta vaina. ¿Sabes por qué que él quiere? Hansel. Si el pueblo pide lucha, que luche ya veneno. ¿Tú sabes por qué él quiere que hablemos de Tania Valle? Sí. Porque él sabe que se acabó el tiempo y él no va a poder hablar de eso. Y porque se sintió vencido con lo de las bombas lacrimonias. Claro. No, la verdad que tenía la boca llena. Ya no me... Political. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!